¡Aplausos! ¿Qué tal? Me presento, buenas noches, yo soy Bonifacio. Yo soy el encargado de este departamento de tiempo compartido, miren. Yo acá me ocupo de todo, de la limpieza, ¿quién se ocupa? Bonifacio. Mirá, esto acá no puede estar, ¿eh? Ah, mirá, ahí está. Vos, teneme vos, acá. Ahora el roñoso es el señor, ¿viste? ¿Quién se encarga de la limpieza? Bonifacio. ¿Quién se encarga de tener todo esto lindo así como tiene que estar? Bonifacio. ¿Y quién? ¿Quién va a atender el teléfono? Bonifacio. ¿Está distraído? Bonifacio. ¿Está boludeando? Departamento de tiempo compartido, habla del señor Bonifacio. ¿Usted se está riendo de mi nombre, señor? No, pero yo no lo elegí, ¿eh? Sí, 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 se alquila esto. Ah, no, pero esto es maravilloso. Acá tiene una habitación enorme. Acá un pasillo con una, dos habitaciones más. Un baño gigante. Acá la salida del río, la playa. Mire, acá la cocina, salida de emergencia, servicio. Puerta de entrada, salida, lo que usted quiera. Un ventanal gigante con un montón de gente. Sí, están todos concentrados. Me lo sudo, está boludeando. ¿Se armó el quilombo? ¿Dónde está? Eh, 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 eh. ¿Qué haces? Usted entra así, ¿eh? ¿Usted es Bonifacio? Sí, sí. ¿Y usted quién es? José Couturro. Uy. Yo lo hacía mucho más. Bueno, llegaron o no llegaron. ¿No llegaron? ¿Quién llegaron? Un montón de gente. No, me diga que la alquiló una familia numerosa, pues yo no doy abajo. No, me equivoqué con la computadora y alquilé este departamento a varias personas que no se conocen entre ellas. Se entera la señora de Busto, se llama el de Pelotas. Ah, la señora de Busto no sabe nada. No, si se entera me raja del laburo. Y yo no puedo quedarme sin trabajo. Soy el único sostén de un pobre infeliz. ¿Y quién es el pobre infeliz? ¿Yo? ¿Quién va a ser? Pero tengo la solución. ¿Qué? Hoy usted me ayuda a mí. Sí. Y yo mañana lo ayudo a usted. Y si yo mañana estoy ayudando, pues yo soy ayudado. Usted viene y me ayuda, me ayuda. Y yo quiero ayudaría, pero estoy ayudado. Entonces este no me quiere ayudar. Me parece que no me quiere ayudaría. Pero si no me ayudaría. Pero si no me ayudaría, pero no puedo. Entonces... ¿Quién va a ayudar? No le entendí un carácter. Después lo voy a ayudar. Bueno, ahí empiece. Está bueno. Un poquito sucio, bueno. Pero zafa. Ja, ja, ja. Qué buena vista que tiene. Qué bien la voy a pasar esta semana acá, por fin. Perdóneme, señor. ¿Quién es usted? Preparame la ducha. No soy el mucano. Esto es para vos. ¿La quiere tibio caliente? Ja, ja, ja. Le da lo mismo. Lo importante es que funcione muy bien y bien. Esta semana lo destrozo. ¿Me puede decir quién es usted? ¿Yo? Sí. Julio Chávez. Yo debo ser el hombre invisible. Nadie me da pelota. Ah, no, 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 eh. Esto no es lo que yo había visto en los folletos. Y bueno, si no me queda otra. ¿Y usted? ¿Qué me mira? Váyase y desaparezcan de mi vista todas las semanas que voy a pasar acá. Perdóneme, señorita. ¿Quién es usted? Yo soy la doctora Mónica Poto. Ah, coincide con el helado. ¿Qué helado? El helado de atrás. Si es un chiste, no lo entendí, eh. Y no me causan gracia los chistes idiotas hechos por hombres. Raza inferior del género humano. Algo más despreciable que un hombre son dos hombres. No hay tres enanos ni que hablamos. Ah, encima se cree gracioso. Es para distender un poco. ¿Sabe qué? No estoy dispuesta a seguir dialogando con el ejemplar de la raza que odio. Se nota que está caliente conmigo. ¿Todavía está acá? ¿Le puedo decir algo? No, no me puede decir nada. Tome. Acá tiene el recibo que me acredita como inquilina de este inmundo departamento. Emitido por tiempos compartidos y firmado por un tal, el José Cuthuli. Eso quería decirle. Yo soy José Cuthuli. Ah, tiene carita de Cuthuli, eh. Tengo más cara de monarca. ¿Monarca? Mitamono, mitagarca. ¿Le puedo decir algo? ¿Le dices que no? No me escucho. Pero acá te disparas, hay otro edificio. Es mucho más lindo que este, que no quiere que bajamos. De ninguna manera. Yo ya pasé el mal trago, así que me quedo acá. Imagínese. Para ir al otro departamento tendría que pasar por al lado del portero de este edificio. Lo que es mucho peor, tomarme un taxi manejado por un asqueroso chauffeur. Y después pasar por al lado del portero del otro departamento. Y eso sería demasiado para mi por una semana de vacaciones. Así que me quedo acá. Lo que pasa que en el otro edificio, lo que le quería... ¡Ay, córra, sé que lo tengo cerca y me produce arcadas! Para la mierda. El otro edificio está todo habitado por mujeres. El portero es un travesti. Se llama Mauro y le decimos Sofía. La semana pasada le hizo un Papa Nicolau, le dio todo perfecto. Si quiere le consigue un taxi manejado por una mujer. Vamos. Le dije que no, no me escucho. ¿Hay algún problema si me quedo acá? Me lo dice ahora mismo, ¿eh? Porque llamo a mi abogada y le dices juicio hasta el mundo empresa. No, no, el departamento es suyo. Ah. Futuli, ¿qué hace usted acá? Señora de gusto. Le agradezco. Yo sé perfectamente cómo me llamo. Contésteme Futuli. ¿Qué está haciendo usted acá? Eh... Estaba de paso por esta zona. Sí. Y dije, voy a ver cómo está el departamento. A ver si está en condiciones para recibir al próximo inquilino. ¿Qué próximo inquilino Futuli? Yo antes de venir para aquí me fijé en la computadora. Este departamento está absolutamente libre por esta semana. Así que lo voy a ocupar yo. Bueno, cualquiera se puede equivocar, señora. ¿Hasta las computadoras? No, 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 Futuli no. Las computadoras no se equivocan. Los que se equivocan son las personas que manejan las computadoras. Y en mi empresa, ¿quién maneja la computadora? Usted, Futuli. Así que elija, querido. O el departamento está libre o usted está despedido. El departamento está libre, señora de vos. Me alegro mucho. Oiga, el hombre que limpia acá se llama Bonifacio, ¿verdad? Eh... Sí, sí, señora. Bueno, dígale que venga que tiene que entrar la maleta que tengo en el auto. No hace falta que le diga nada porque ya lo debe saber. Tiene la pésima costumbre de espiar detrás de la puerta. No me digas, sí que tenemos un bucabo que espía a nuestros clientes. Muy bien, lo vamos a despedir ahora. No, es buena persona. Yo lo voy a encarrilar. Bueno, bueno. ¿Tiene tomar algo, señora? Sí, me gustaría porque en el viaje hizo tanto calor. Lo de siempre. Una ginebra doble. Una ginebra doble con mucho hielo para la señora de gusto y un poquito de... Jutuli, usted es mi hombre de confianza, así que yo tengo que ser absolutamente sincera con usted. Mire, yo invité a pasar aquí una semana una gran amiga mía. Bueno, en realidad con esta señora nos hicimos amigas porque las dos trabajábamos en el mismo establecimiento. Bien, ella es cubana de nacimiento, pero reside en Miami y ha hecho muchísimo más dinero que yo. En fin, que si ella llega acá y le gusta este complejo edilicio, ella va a invertir acá tres millones de dólares. Imagínese, yo con esa cifra me salgo. Me dice un brillo. Por los tres millones, Jutuli. ¿Lo llamo Bonifacio? Sí, dígale que venga. ¿Bonifacio? ¿Sí? La señora de gusto, la patrona. ¡Uy, la señora de gusto, nunca la primera vez que la veo! ¡Ay, la señora de gusto, mucho gusto! Oiga, hablando de gusto, Jutuli, qué gusto tan raro que tiene esta cinebra. Es un lucubito porque el agua de la zona es fuerte, señora. Señora de gusto, qué placer, primera vez que la veo. Muchas gracias. ¿Sabes que le cuento? Mire, con el portero escribimos una poesía y yo le recito a todos. Un poco como una bienvenida. No me diga. Se le recito. Recítela, vaya por allá y recítela por allá. No, no se falta, está en la cocina. Señora de gusto, le recito. Recítela, recítela. Viva, eh, eh, eh. En este día feliz que esperamos conmovidos, le damos la bienvenida a este tiempo compartido. Qué bonito, muy bonito, no le rima demasiado el comienzo. No importa, la intención es lo que va a decir. Bueno, sí, ¿eh? Ah, sí. Esperamos que su estancia sea feliz y venturosa y que al irse de este hogar se sienta muy orgullosa. Aplausos. 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 Aplausos.